Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo En Equilibrio. Muchas gracias por acompañarnos este nuevo domingo. Agradecemos también a nuestro panel. ¿Cómo estás Alejandra? Bien, súper bien. Hola a todos. Muchas gracias por estar acá. Rodrigo Garib. Muy buenos días. ¿Cómo estás mi querido amigo y socio? Muy bien, gracias. Qué bueno pues. Gusto tenerlo por estos lados. Ambos. Feliz estar aquí. Agradecemos a la Orum también por su gran auspicio. Y damos la bienvenida a alguien que ha estado trabajando en el último tiempo mucho con el tema de la felicidad organizacional. ¿Cómo llevar felicidad a las organizaciones? Me refiero a don Ignacio Fernández. ¿Cómo estás Ignacio? Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Muchas gracias a ti por estar acá este domingo en la mañana temprano. Bien. Ignacio Fernández, muchos lo conocen, para quienes no, es psicólogo, es director del Departamento de Psicología Organizacional de la Universidad Adolfo Ibañez. Es escritor, te he visto que acaba de lanzar, está calentito, va bien, como recién salido al horno, el libro Felicidad Organizacional. ¿Cómo construir felicidad en el trabajo? Un gran aporte de Ignacio. Esta es lista. Es un experto en el tema de la felicidad organizacional. Y te hemos querido invitar, Ignacio, justamente porque este programa, lo que me atende, y ya llevamos casi tres años y unos 60 invitados, es justamente instalar el tema de las culturas organizacionales virtuosas. Y uno de los elementos fundamentales es aquella donde la gente que la integra florece, está plenamente desarrollada, es feliz, es una forma de llamarlo. Nos interesa mucho, sabemos que eso es una fuente de desarrollo muy importante para los seres humanos y para las organizaciones, y tú has trabajado harto el tema. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día? ¿Qué tan posicionado está de verdad el tema? Porque nosotros hay un concepto de mi amigo Rodrigo Garib, el eslabón perdido, que dice, el eslabón perdido entre el dicho y el hecho, entre el discurso y la realidad. ¿Cómo lo has observado tú cuántos años llevas trabajando en este tema? Bien. A ver, yo partí trabajando en esto hace unos 10 años atrás. 10 años. Y este libro es producto de las mejores implementaciones de calidad y bienestar en Chile y la mejor evidencia científica a nivel del mundo. Y quiero partir diciendo lo que puede sonar obvio, pero que no es tan obvio. Una persona contenta es un trabajador productivo. Los estudios muestran que la persona que está contenta con su vida, en general, aumenta la productividad un 40%, impacta en lo que es la calidad de servicio, tiene desempeño de operacional excelente. Sin duda. Entonces, claro, es interesante porque los estudios muestran claramente que personas sanas y prácticas saludables producen organizaciones con salud financiera y gente muy contenta. Esa relación de trabajador contento, cliente contento, accionista contento, está completamente demostrada en la investigación y en la práctica. Yendo a tu pregunta, ¿cuánta gente en Chile se da cuenta de eso? Y voy a posicionarme inmediatamente a nivel gerencial. Claro. Yo he hecho varios estudios y aproximadamente en el 15% de las organizaciones esta idea está presente. ¿15%? Claro. Y uno dice, wow, el 85% tiene la mirada clásica, tradicional, de patrón de fondo. Y eso está siendo así. Pero para que nadie se deprima, hace de años atrás era un 2%. Entonces, si eso es lo que usamos con las variables, las nuevas generaciones, las nuevas miradas, entonces va completamente al alza. Y está pasando algo bien interesante. Yo veo que hay mucha gente que lo vive con obviedad, que te dice, pero es obvio que una persona contenta va a rendir más. Entonces, yo aquí lo que veo es que veo dos modelos mentales, voy a decirlo de esta manera. Los modelos mentales de los que estamos sentados acá, que sabemos que eso es así, que vemos la experiencia. Y los modelos mentales de gente que cree que esto es brujería, que así no se manejan las organizaciones. Y yo me he dado cuenta mucho cuando me invitan a charlas, que no nos topamos. De hecho, yo en el libro los describo cuidadosamente como escépticos y optimistas. Y no nos topamos. Yo, por ejemplo, he sido interpelado en muchas mesas redondas con frases duras. Me han dicho, le estás tratando de vender humo a la gente, la felicidad no es un objetivo organizacional. O están tratando de montar, frases textuales, están tratando de montar un mecanismo de control de los trabajadores para que el capitalismo continúe. Es una especie de obvio. Eso, y yo le digo, pero ¿por qué lo ven así? Y no logramos ponernos de acuerdo porque vemos el mundo de maneras distintas. O sea, cuando tú crees que el mundo siempre es matar o morir, cuando crees que siempre el más grande se va a comer al más chico, cuando crees que todo es exceso de ego, por supuesto que aparezca alguien que te diga, construyamos comunidad, construyamos rendiciones virtuosas, construyamos culturas saludables, construyamos colaboración, terminan con completa desconfianza. Y, quiero ser súper cuidadoso, pero me parece que hay poca posibilidad de diálogo. Entonces, lo que hay es que los que estamos y vemos que efectivamente esto funciona, nos juntemos, nos agrupemos y mostramos tantos resultados que los que se vienen sumando digan, ese es el camino. Entonces, a mí me gusta mucho esta noción de organizaciones saludables y sostenibles. Pero es salvo adentro, salvo afuera. Siguiente que, a propósito de lo que dices, y Rodrigo, sé acordar que en un encuentro que tuvimos muy valioso con el equipo gerencial de una de las empresas más grandes de Latinoamérica, que voy a reservarme el nombre, la evidencia que tú mencionas, estaban los máximos ejecutivos de esta organización de toda Latinoamérica. Y la evidencia que tú mencionas fue cuestionada, en términos de que no podemos, y había mucho estadístico, y el vicepresidente o gerente de la organización de esa organización dijo una frase que a mí me gustó mucho. Dijo, ¿y por qué en vez de ver para creer que es lo que ustedes están pidiendo, no hacemos al revés y creemos para ver? ¿Por qué no implementamos esto y después vemos lo que pasa? Porque la verdad es que todavía, yo creo que uno de los problemas que hay, Ignacio, no solamente tiene relación con visiones frente a la vida, que sí lo tiene, tiene que ver con que muchos, seguramente por esas mismas visiones, no se mantienen escépticos porque no les ven sentido y los números no lo acompañan. Porque estos procesos de transformación toman tiempo y muchas veces toman recursos. Y como Rodrigo muchas veces lo ha dicho, compadre, la situación se ve en las malas. Porque cuando estamos, ¿cómo se llama? Dulce económicamente, porque bueno, las personas, todos, estamos todos contentos. Empiezan a estrecharse los márgenes. Compadre, que tenemos el programa de desarrollo de líderes, que tenemos el programa de desarrollo... Ahí está la cosa. Bueno, es súper interesante, yo estoy súper de acuerdo. A mí me llaman también de altas organizaciones y yo les digo, no se le vaya a ocurrir hablar de felicidad organizacional, porque va a matar la idea. Hay que entrar con una prueba piloto específica, identificando a ese líder que va a ser un buen patrocinador del proyecto, y trabajemos lo que hay que trabajar, formemos los líderes, creemos las relaciones confiables, hagamos la orientación a la estrategia, ejecutemos los procesos que correspondan. Y cuando eso pase, ahí van a empezar a dar al tiro los resultados. Van a haber los aumentos de satisfacción de clientes, los aumentos en venta, los aumentos de innovación, los mejoramientos de clima. Y solo con números, los que son muy escépticos, van a cambiar la perspectiva. Es bien interesante que cuando yo entrevistaba a los gerentes que hacían esto, había dos perspectivas. La perspectiva del gerente ético, voy a llamarlo así, y el gerente instrumental. Entonces, hay gente en Chile que dice, hay que implementar esto porque esto es ético, y poner el bienestar de los trabajadores al centro de la estrategia, es lo que humanamente se requiere. Sí, son poquitos. Pero yo tengo una adición súper, súper positiva. Porque el que no le gusta, porque estamos de acuerdo que hay algunos que encuentran que esto es poco serio, que no es como lo técnico, lo duro, a lo que hay que ir, como la capacitación, como en esta idea antigua de que era valor, digamos, de que saber mucho técnicamente. Hoy día las habilidades blandas son cada vez más necesarias, pero cada vez más necesarias para este mundo de colaboración, este mundo que es de sentimientos. Esta era digital, necesitamos gente que esté mucho más preparada en habilidades blandas, en llevarse bien, en sentimientos. Sí, yo creo que del 15% va creciendo exponencialmente, porque el mundo lo está empujando, lo está empujando lo galámoso, los milenios, o sea, lo está empujando un montón de cosas que van pasando, que ya no es si me gusta o no me gusta, van a ser más necesarias. Ese tipo de habilidades que a veces es habilidades técnicas. Entonces cambia incluso el modelo de educación. Yo creo que tengo... Perdón, y no va al fondo, sino que lleva a la forma esta observación. Tú sabes, como dice Maturana, que hay que lenguajear y que el lenguaje construye realidad. Yo estoy empeñado, y quiero que me ayude en todo esto, a cambiar el concepto de habilidades blandas por habilidades vitales, porque al hablar de blandas... Tú inmediatamente le pones un contexto como que lo duro es lo importante. Y hoy día son mucho más importantes esas llamadas habilidades blandas, porque tienen que ver con el desarrollo de vínculos fundamentales para la vida. Ambas habilidades están donde mismo, o sea, los condenos mismos, acá. Se acabó. Así que nada más que no se necesitan. Ninguna la podemos tocar. Todas las habilidades están acá. Y invito al panel, y lo invito a ustedes también, es que empecemos a hablar de las habilidades vitales. Son tremendamente fundamentales. Si tú no sabes construir confianza, construir vínculo, olvídate que los proyectos no te van a resultar, así que siempre te los van a boicotear, no te va a entender el otro, o se va a atemorizar. Son habilidades fundamentales para escuchar, exactamente. Yo los llamo aquí en el libro competencias genéricas para la efectividad en la vida. Lo mismo. Exactamente lo mismo, pero... Perfecto. Quiero hacer una distinción. Bueno, la habilidad es más importante. Pongámosle llamo. Pero en el lenguaje habitual, la evidencia dice que lo que habitualmente se llama habilidades blandas son las habilidades duras. Son las más duras de todas maneras. Quiero hacer una distinción de felicidad organizacional, porque felicidad organizacional parece como algo anclado a las gerencias de personas o de recursos humanos. Y quiero decir que la principal distinción es que felicidad organizacional es una capacidad organizacional que construye ventaja competitiva. Y quiero plantearlo en ese nivel. Es decir, construir felicidad organizacional es como construir experiencia cliente, como una estrategia de control de costos, como una estrategia de posicionamiento. Entonces, hay que construir la ventaja competitiva inimitable. Y aquí hay una diferencia conceptual. ¿Y qué es la felicidad en el trabajo? La percepción de los trabajadores de que están en una buena organización. O sea, a lo que yo invito a los empresarios y a los líderes de EA que lo vean como negocio. No voy a hacer ningún llamado ético. Que lo vean como negocio. Si usted implementa positividad, construcción de sentido compartido, un liderazgo firme y cercano, relaciones confiables, foco en el engagement y tiene buena estrategia y logro de reconocimiento y gestión participativa, ¿qué va a terminar pasando? Van a mejorar los resultados. Aunque usted crea valóricamente otra cosa. ¿Y qué termina pasando? Que los resultados no hacen las típicas curvas de sub y baja. Son curvas sostenidas. Entonces, voy a decirlo de otra manera. A mí me parece que esto está muy a la base de organizaciones virtuosas, muy a la base de empresas B, muy a la base de... Sustentabilidad. Exactamente. Una cosa, Ignacio, que tú que estás en la universidad, porque hay que analizar el por qué efectivamente existe esa desconexión o ese escepticismo. Y es que piensen, pero, ¿cómo entramos nosotros al mundo laboral? ¿A cuántos ingenieros nos enseñaron que esto era importante? ¿Cuánto ocupa del currículum? Si nos enseñan matemáticas, nos enseñan gestión, nos enseñan finanzas, nos enseñan marcas, nos enseñan de todo, y tenemos tal vez un curso, que son 5 o 10 créditos, que tienen que ver con personas. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Señores, esto no es importante. Por lo tanto, después, ¿por qué somos escépticos? Porque nos sorprendemos, porque tenemos una formación que no se condice con lo que efectivamente pasa en las organizaciones. Eso, para mí, es un tema... O sea, te pones el cuento todo. Es muy relevante de que andarlo desde ahí. El comentario al observación de Rodrigo, lo veamos a la vuelta de una breve pausa. No se vayan, volvemos de inmediato. Estamos de vuelta en Equilibrio, conversando con Ignacio Fernández. Nuevas ofertas laborales te esperan todos los días. Miles de empresas están buscando tu talento. Laborum.com, el sitio número uno de trabajo en el país. Ignacio, Rodrigo mencionaba que uno de los factores que pueden, y sin duda lo hacen, influir en este 85% escéptico, tal vez, es que en la educación escolar y, para qué decir, universitaria, de los ingenieros, aquellos que lideran las organizaciones, está casi totalmente ausente. Tuvimos a Nicolás Macluff, aquí me acuerdo que es uno de los pocos profesores de la Universidad Católica de Ingeniería Civil Industrial que tiene un ramo donde se aproxima algo de lo que significa construcción de vínculos. Está completamente ausente. Entonces, ¿cómo vamos a lograr instalar de verdad en la médula de los líderes la importancia de estos temas? Sí. Lo que yo veo es que las universidades van detrás del mundo real, voy a decirlo de esa manera. Sí. Y lo que yo estoy viendo en varias universidades, comparto completamente el diagnóstico de Rodrigo, que se está muy atrasado, pero hay avances en varias universidades chilenas de instalar estos temas. Por lo pronto, en la Adolfo Ibañez tenemos Diploma de Felicidad Organizacional, en los MBA hay un curso que se llama Personas y Gerentes Felices. Yo sé que todavía son iniciativas pequeñas, pero se viene extendiendo porque a mí me da la impresión de que la realidad de la gente que está entrando a la organización está demandando de los líderes una perspectiva que no tienen. Hoy, cuando tú entrevistas a un cabro de 28 años, cuando uno entrevistaba, uno entrevistaba desde abajo, y las preguntas son, ¿y tienes gimnasio? Y aquí otras algo. Y para mí la calidad de vida es importante. Y eso descuadra a muchos gerentes... Te entrevistan a ti. Exactamente. ¿Qué me ofreces? Exactamente. ¿Qué me ofreces? ¿Cuál es el sentido de esta organización? Yo quiero apasionarme y disfrutar. Y si tú no me das eso, más allá de excelentes condiciones económicas, yo no voy a entrar acá. Entonces siento que estamos en la transición en que las universidades se den cuenta que la realidad está ahí. A mí me pasa en el colegio de mis hijos, como saben que yo he escrito libros, que les vaya a dar charlas a los niños, pero al final no pasa por charlas, pasa por modificaciones curriculares. Exactamente. Entonces veo que va hacia allá. Y llevado al terreno de las organizaciones, me parece que hay que darle un foco específico al liderazgo. Y quiero ser bien específico en esto, porque formación de liderazgo hay muchas, pero nunca se le pone el apellido de qué liderazgo. Claro. Y lo que yo digo acá es el liderazgo firme y cercano. Y esto que suena bonito, está avalado por muchos estudios. Firmeza, orientación a resultados, objetivos, a metas, estrategias, ejecución de procesos, a esta fantasía del 24-7, pero de la urgencia, pero eso tiene que ir acompañado de construcción de relaciones confiables. Ustedes estuvieron acá al gran Humberto Maturana. Dos veces. El legítimo otro, la dignidad, la horizontalidad relacional. Es decir, la autoridad, la asimetría del rol, fantástico. ¿Cuál es el error típico de los líderes en Chile? Que eso se hace con arrogancia y con ninguno del resto. Y que estamos formando cercanía, relaciones confiables, ser igual de exigente, con palabras decentes, con buenos términos, conservando la positividad. Y esto es interesante, porque cuando uno hace cuentas de esto, o hace talleres de esto, ¿cuál es la creencia típica? Me van a considerar un jefe hablando. Un comentario. Es muy importante porque es una parte que constituye esta percepción de escepticismo, en el fondo. Que es que una organización que no tiene ciertos niveles de desafío, de tensión, no hace a la gente feliz. Todos nosotros necesitamos ciertos desafíos. Si tenemos tiempo para jugar solitario, todo el día en el computador, no vamos a ser felices en el trabajo. Entonces la gente cree que la felicidad es, bueno, se le vemos, abracemos, pasémonos bien, hagamos lo menos posibles. Y no, nosotros hemos hecho intervenciones en organizaciones donde las recomendaciones han sido, acá tiene que haber mayor tensión. Tiene que haber mayores desafíos para la persona. Todos buscamos eso. Y quiero no, y quiero entrar en eso. Estoy totalmente de acuerdo. La gente es feliz cuando siente que se está desarrollando. Yo creo, yo creo, para mí la felicidad tiene que ver con desarrollar tus talentos. Yo creo que las personas que hacen lo que les gusta, que tienen grandes desafíos y están enfrentando un problema y solucionándolo, son personas muy felices. Lo que yo creo es que tenemos que buscar eso. Y me pasa en la educación, que también en los colegios, hoy día que estamos hablando de la reforma educacional, que hemos tocado tan poco la era que viene y cómo va a cambiar la educación, y cómo estos temas, estas habilidades vitales, para no decir, son tan importantes y las hemos dejado tan afuera, incluso los niños. Nosotros no deberíamos preocupar que en los colegios, la primera cosa, o sea, aparte de leer, quizá escribir, sumar y restar, sería que ese niño empiece a encontrar lo que le gusta hacer en la vida. O sea, que ese niño defina para qué va a ser bueno, porque para que lo antes posible empiece a trabajar en eso, y ojalá pueda, en el fondo, convertirse en un genio en eso. Y eso no lo hemos hecho. Tampoco le hemos enseñado la importancia de hacerse cargo a ellos mismos, como solo depende de mí. No lo va a hacer el profesor, no lo va a hacer el gobierno, no lo va a hacer Juanito, no lo va a hacer mi mamá, no lo va a hacer mi papá. O sea, mi vida y todos mis sueños van a depender de mí. Y en el fondo siento que nos ha faltado tanto en la educación. En las universidades nos falta muchísimo. Para qué hablar, bueno, y partiendo del colegio, y mientras antes pudiéramos llegar con ese tipo de educación, creo que tendríamos gente mucho más feliz en el mundo, que tuviera mucho más ganas de construir, que vieran las oportunidades en vez de los problemas. Creo que nos ha faltado muchísimo en la educación. Yo me quiero sumar a los comentarios de ambos. ¿Qué es lo que muestra la psicología positiva, la evidencia científica? Exactamente lo que ustedes están diciendo. Cuando la gente trabaja de la mano de sus fortaleces, de sus capacidades, ellos despliegan felicidad, ellos contagian a sus parejas, sus hijos, sus familias, ya las organizaciones. Entonces, ahí el foco es exactamente ese. Y es muy relevante lo que dijiste, Rodrigo. Mucha gente tiene la fantasía de que los felices son flojos o relajados. Y la evidencia muestra de que la gente feliz es un motor de orientación del óvulo. Quieren desafío, quieren inspirarse. Entonces, estas fantasías van a andar todos solo riéndose y sacando la vuelta. No es así. La gente feliz se dispara, es emprendedora de sí mismo, pone las fortalezas al servicio, es tremendamente innovadora. Y en una organización tradicional, cuando la carga de trabajo aumenta, son los felices los que son esponjas de volumen de trabajo. Entonces, pasa exactamente ese número contrario. No es que trabajen menos. Trabajan más, con menos estrés, con mayor compromiso y engagement, y con mayor desempeño. Y lo otro, la gente feliz es mucho más creativa. Por supuesto. O sea, la gente, estoy de acuerdo. O sea, la gente cuando está cumpliendo roles, cuando se siente, en el fondo, cuando tiene responsabilidades, es mucho más feliz en ese sentido. Y no quiero dejar de contar que tenemos en el IF la Academia de la Felicidad, que es para emprendedores, con emprendedores con propósito. El primer curso partió, ha sido un éxito, se ha llenado, hay muchísima gente esperando que ese tipo de cosas pasen. Y hay una academia que en el fondo mezcla cursos técnicos, por decirlo así, como para emprender, para partir negocios, para buscar ideas, totalmente mezclado con esto de ir buscando tu sueño de vida. O sea, en vez de buscar el sueño, el modelo de negocio, que era como lo que hemos hecho históricamente en la universidad, es como, ya, la misión de la empresa, cuál es la empresa. Lo que uno tiene que buscar en la vida es su sueño de vida, que es lo que le pasa a los jóvenes. ¿Cuántas horas quiero trabajar? ¿Cuánto me quiero esforzar? Si uno quiere ser emprendedor y ser el mejor emprendedor de Chile, seguramente tenés que trabajar 30 horas diarias, por decirlo. O uno dice, no, yo no quiero eso, quiero trabajar 5 horas diarias, me quiero ir todos los fines de semana a la playa. Entonces, tengo que buscar algo que se acomode al sueño que tengo de vida. Y por lo tanto, es muy importante que partamos entendiendo cuál es nuestro sueño de vida, para ahí bajar a buscar lo que necesitamos técnicamente para cumplir ese sueño. Eso es lo que estamos en el área. Respecto de eso, quiero ser un par de precisiones de la idea de felicidad. Eso es un punto, sobre todo que Néstor mencionaba, estar contento, que yo creo que es distinto. Porque la felicidad es mucho más profundo que eso, es mucho más profundo. Y tal vez la gente se confunde, dice, felicidad es como algo así un poquito superficial, fiesta. No, no, no. La felicidad es un tema muy serio. A ver, quiero decir varias cosas. Primero, la noción de felicidad. Mucha gente cree que la felicidad es una consecuencia al final del camino. Esfuérzate para ser feliz. Y se ha visto que la felicidad es la causa. Es decir, primero hay que estar feliz para que las cosas sucedan. Y lo otro, la felicidad tiene, como tú dijiste, dos grandes componentes. El componente de placer y el componente de sentido. Y aquí, aunque sea medio académico, el modelo PERMA de Seligman. La gente feliz tiene cinco características. Emociones positivas. Los felices tienen tres emociones positivas, pero una emoción negativa. La E de engagement. La gente feliz es comprometida, apasionada. Los trabajos que ustedes hacen, el IF, la SECH. Gente apasionada. La R de relaciones confiables. Uno feliz con otros, construyendo. La M de meaning, de sentido. Construir tu pasión, tu sueño. La gente que tiene sueños transpersonales. Para conectar con otros son los felices. Y la A de logro. Entonces, la felicidad no es pasarlo bien, no es ser una copa de vino. Es que también... Sí, sin duda. También entra. Le lleva. No, no, lo voy a ir poniendo también... Tiene factores de motivación intrínseca, mayoritariamente, y poquito de motivación extrínseca. Así es. Vamos a una breve pausa, seguimos conversando estos temas. Volvemos de inmediato. Estamos de vuelta en equilibrio, conversando con Ignacio Fernández. Y nuestros panelistas aquí, embalados, conversando. ¿Cuál es el tema? Nos estamos hablando que los emprendedores... A mí me pasa que ser emprendedor es súper difícil. Para que no uno crea... Es el camino más lindo que he visto en mi vida, pero es el camino más difícil. Hay que ser súper valiente, te llegan muchas patadas, te equivocáis mil veces en el fondo. Entonces, uno ve que en el camino del emprendedor hay muchos que lo están pasando pésimo, que no le han pagado, que le pasó esto, que no cerró un contrato, que no pasó, que le fue mal. Pero, en general, todos ellos son tipos súper contentos y súper felices. Entonces, estábamos en la discusión. Yo decía que cuando la gente persigue sus sueños, es gente muy contenta. Como Quijote. Quijote era feliz. Por supuesto. Era como... Vivía sus sueños. Entonces, estáis como en tu película, luchando, teniendo una misión. Esas cosas son... Bueno, y en ese sentido, la felicidad deriva de la conciencia personal. Quiero decirlo de esa manera. Porque habemos dos tipos de personas. Los que andan como en piloto automático, voy a decirlo de esa manera. Y los que... Piloto automático, ego, el mundo de la competencia, en el que hemos estado todos, hasta que uno de repente dice, quiero hacer algo distinto. De hecho, hay un psicólogo francés que dice, decidí ser feliz cuando me cansé de sufrir. Que es una frase súper fuerte. Entonces, el tema es, ¿qué tiene que pasar para que uno enganche y se dé cuenta que su camino es un camino de contribución de adentro para afuera? Y otra idea de felicidad, la felicidad no se busca. Esto es una creencia súper extendida. Porque al decir que se busca, se cree que está afuera. La felicidad se construye. Es decir, es un hábito interior. Es un estado interior que tiene que ser conectado. Y que lo tienes que construir. Y tienes que estar consciente absolutamente para eso. Es súper relevante. Porque el estado, como dices tú, de piloto automático, yo digo de zombi. De alguna manera somos una especie de zombi. No te llegan. Porque ahí no estás tomando decisiones tú mismo. La estás tomando un ente social. Sí, yo creo que la vida antes te enseñaba esto, como que lo que venía de la vida era lo que tenías que aceptar. Y como que te habían tocado ciertas reglas del juego donde tenías que... Como que uno no podía moverse mucho eso. En cambio hoy día, uno se da cuenta, o para donde da la felicidad, esto es cuando te haces cargo de tu vida. Por eso decía buscar los sueños. O sea, saber cuál es mi sueño. Tu sueño puede ir cambiando 30 veces. Y puede estar dentro de una organización, fuera, puede ser, no sé, ser como el padre Hurtado, un emprendedor. O sea, pueden ser miles de cosas distintas. O sea, pero en el fondo encontrar lo que sea tuyo, que sea de verdad. O sea, yo creo que es muy difícil ser feliz si uno no puede ser de verdad. O sea, cuando uno tiene que estar con las reglas de otro, como, no sé, sentarme a una mesa que vea, te hay que decir lo que piensan otros porque no puedo decir lo que yo pienso. Asumo que eso está lo más lejos de ser feliz. Yo quiero, quisiera hacer un punto de pragmatismo organizacional. Porque esto suena bonito, pero esto hay que implementarlo en la realidad. Y cuando uno va a implementar esto, uno se da cuenta que esto, esto, me refiero a felicidad organizacional y construcción de capacidad organizacional en pos del bienestar, toma por lo menos 4 o 5 años. Y quiero ser bien práctico. Y siempre al principio hay una etapa de escepticismo tremenda, de incertidumbre. Incluso de resistencia. Por supuesto, de resistencia porque, ¿qué es esto? Que es una nueva pomada, y hay desconfianza, que nos pasaran gato por liebre. Entonces, hay un tiempo de un par de años en que hay mucha resistencia. Y nos hemos dado cuenta que la resistencia se resuelve con tres estrategias. Y quiero ser bien concreto. Uno, la gestión participativa. Si uno no involucra a los trabajadores en espacios de compensación consultivo, que nadie se asusta, no es cogestión, la gente no va a creer. Segundo, vuelvo a decir, la formación de los líderes. La cara para los trabajadores es el jefe. Si uno ese jefe no lo forma en el firme y cercano a la vez, la gente no lo va a creer. Y lo tercero, el modelamiento de los líderes. Si uno no tiene al menos un líder que patrocine esto, la organización va a resistirlo. Y la gente no lo va a creer, finalmente. Bueno, de alguna forma estás tomando el modelo Kotler de Cambio. En el fondo hay tres cosas que son como básicas del modelo. Pero déjame decirte algo también dentro de este pragmatismo organizacional. Que si bien el proceso para transformarse en cultura y para poder después tener su ritmo natural, hay cambios bastante rápidos en el fondo. Cuando un líder toma conciencia del cambio, y eso nosotros lo hemos visto en la práctica, podemos generar cambios en un par de meses. O sea, esto no es un tema de que, mira, vamos a empezar a ver que la gente efectivamente trabaja mejor, está más contenta, más comprometida, de aquí a tres, cuatro años, cinco años más. No, en cinco años más vamos a tener una cultura que sabemos que se va a mantener así en el tiempo, y que independiente de que venga un líder que no comulga con todo esto, la organización va a mantener esa cultura. Pero cambios, nosotros podemos ver cambios específicos en una persona, en un equipo, mañana. Bien, agradezco la precisión, me refería a la adaptación cultural de toda la organización, pero los cambios son rapidísimos. Y eso pasa, y cito al presidente de los empresarios que hace dos semanas atrás, dos o tres programas atrás, Alberto Salas dijo que lo que se requería fundamentalmente era convicción. Por supuesto. O sea, si no hay convicción, no lo podéis mover. Pero con convicción, y ahí es en lo que apelamos, la convicción de los dueños, de los altos líderes. La convicción y también en todo proceso de innovación y en todo proceso de cambio hay incertidumbre. No es que un minuto, así que... Sí, pero yo creo que le tenemos mucho así como que la incertidumbre, que no, entonces va a ser problemático. Es una realidad, todos los procesos de cambio tienen incertidumbre. Absolutamente. Todos los procesos de innovación tienen incertidumbre y tienen pre-error. Es que tiene que, no sé qué, yo como sé un poco, sería el peor de los problemas. El peor de los problemas sería no cambiar. Es que yo creo que ese es el punto. O sea, lo peor que nos puede pasar en la vida es no entender que tenemos que evolucionar y que el cambio es la realidad. Y además que estamos en una época que está cambiando de una manera abismante. O sea, no solo eso. Como que es un minuto, yo quiero decir una pura cosa. 30 segundos. 30 segundos. La felicidad internacional se puede, está demostrada, hay mucha gente que la está llevando adelante, requiere de la convicción, requiere de prácticas específicas. Yo en el libro cuento sobre 50 prácticas de qué puede hacer la gente, súper en concreto, y que esto se requiere de tirarse a la piscina para construir un mundo mejor desde las organizaciones. Así que, simplemente un mensaje a la gente de que avance, de que esto es de verdad. Muchísimas gracias. ¿Una palabra? No, yo quiero felicitar la gestión y el trabajo que está haciendo Ignacio Blarda, porque todo lo que contribuye en esta línea es siempre bienvenido. ¿Ale? No, total, y feliz con mi libro. Así que no, voy a llegar a lérmelo, voy a quedar experta en el libro. Se puede, deseas tú, y se debe. Absolutamente. Y se debe y conviene la felicidad de ser, conviene. Muchísimas gracias, Ignacio, un regalito de nuestro guiseador, para que lo pueda disfrutar. Muy agradecido. Muchas gracias a ti, y a ustedes en su casa, muchísimas gracias, y los invitamos para el próximo domingo a En Equilibrio nuevamente.